Luis Aragonés Suárez nació en el desaparecido municipio de Hortaleza, actual distrito de Madrid, el 28 de julio de 1938, y falleció en Madrid el 1 de febrero de 2014. Fue un futbolista y entrenador de fútbol español. Fue entrenador de la selección de España entre 2004 y 2008, proclamándose campeón de Europa en 2008. Como futbolista ocupó la demarcación de centrocampista y desarrolló la mayor parte de su carrera en el Club Atlético de Madrid desde 1964 hasta 1974 con el que logró tres ligas, dos copas y un subcampeonato en Copa de Europa. En el total de su carrera disputó 360 partidos en primera división y anotó 160 goles. Fue internacional absoluto en 11 partidos con España desde 1965 a 1972. Como entrenador dirigió a nueve clubes, Atlético de Madrid, Barcelona, Español, Betis, Sevilla, Valencia, Mallorca, Oviedo y Fenerbahce, un equipo de Estambul, sumando un total de 757 partidos en primera división. Con el Atlético Club de su debut como entrenador en 1974, logró una liga, tres copas, una supercopa, una intercontinental y un subcampeonato en la Recopa de Europa. Empezó jugando en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín, y posteriormente pasó al Club Getafe Deportivo, actual Getafe Club de Fútbol, hasta 1958, año en el que fichó por el Real Madrid. Con el equipo blanco no dispone de oportunidades y finalmente es cedido durante las siguientes temporadas a cuatro equipos, Real Club Recreativo de Huelva, Hércules de Alicante, Úbeda y Plus Ultra que posteriormente se llamaría Real Madrid Castilla Club de Fútbol o simplemente Castilla. A mediados de la temporada 1960-61, empezó a jugar en calidad de cedido en el Real Oviedo, equipo con el que debutó en primera división el 11 de diciembre de 1960 ante el Mallorca. Con este club jugó hasta final de temporada. La temporada siguiente fichó por el Betis, en el que militó tres temporadas disputando 82 partidos y marcando 33 goles, desvinculándose del Real Madrid, con el que no llegó a debutar en partido oficial. En 1964 se incorporó al Club Atlético de Madrid. En ese club jugaba como interior derecho, erigiéndose en el cerebro organizador del ataque rojiblanco. Aragonés, cuyo juego y visión fue mejorando año tras año, también llegó a ser un gran especialista en tiros de falta y penaltis. En su primera temporada en el Atlético consiguió una Copa del Generalísimo y quedó segundo en el Campeonato de Liga. Al año siguiente Luis consiguió su primer Campeonato de Liga. En los siguientes años consiguió otras dos ligas y otra Copa. En la temporada 1969-1970 obtuvo el trofeo Pichichi, compartido con Amancio y Gárate, los tres anotaron 16 goles. Al final de la temporada 72-73, Aragonés levantó a un Atlético decaído, al que casi se le escapa el título in extremis. El equipo venía de empatar en el Nou Camp y era líder con un punto sobre el Español, dos sobre el Barcelona y cuatro sobre el Madrid, que tenía un partido aplazado. La víspera, el Español había perdido en San Mames. El Madrid tenía que jugar en Atocha. El Barça recibía al Burgos, por ese lado no se contaba con nada, pero después le quedaban dos partidos más difíciles que los del Atlético. Por su parte el Granada andaba por la segunda mitad de la tabla, pero sin apremios del descenso. Ya estaban ahí los fieros Aguirre Suárez y Fernández, pero aún no habían alcanzado la fama siniestra que marcaría al Granada por años. El equipo se había debilitado ese verano por los traspasos del Asa, de la Cruz y Barrios, y vivía una temporada depresiva. Tanto que su célebre presidente Candy llegó a dimitir, harto de escuchar gritos en contra en los Cármenes, aunque luego no apareció nadie que se postulara para el cargo y continuó. Aquella tarde primaveral contra el Granada, tomó un aire sombrío. Las banderas estaban quietas. El Atlético jugaba mal. Ufarte no recibía balones. Gárate forcejeó con Fernández y cuando se iba le salía al paso Aguirre Suárez. Faltaban las penetraciones de Irureta y los tiros de lejos de Alberto que no compensan las diabluras ausentes de Becerra. Leal no encontraba el sitio. Venegas no aportaba en la construcción. Gárate consigue un difícil desborde, mete un centro chut que Luis desvió sutilmente cuando le pasó entre las piernas. Es el 1-1. Los del Granada dirían después que fue un churro que quiso dejar pasar el balón y le tropezó. Saltaron las banderas que no bajarían más. Pero el Atlético siguió sin jugar bien. Se le reclamó a Oliva un penalti por caída de Venegas en el área. Un enésimo córner lo lanzó Ufarte donde Luis le señaló a la espalda de Aguirre Suárez que tenía el defecto de saltar poco. El madrileño se elevó y colocó de cabeza un gol que se cantó con una suma de alivio y euforia, 2-1. Y estalló el grito de Alirón. Aún quedaban dos jornadas pero el Atlético consiguió ser campeón. Era su séptima liga. En su última temporada como futbolista, en la Liga 1973-74, disputó el 15 de mayo de 1974 ante el Bayern de Múnich, la final de la Copa de Europa en el Estadio. Estadio Issel de Bruselas. Luis comenzó marcando para los Atléticos con gol de tiro libre directo en la prórroga, celebrando el gol desde el momento en que el balón superó la barrera. A pesar del gol de Aragonés, el equipo alemán empató en la última acción del encuentro, teniendo que disputarse dos días después el desempate, donde se impuso el conjunto alemán por 4-0. Este fue el colofón de su carrera como jugador, retirándose con casi 36 años. En la temporada 1974-75, debutó en los banquillos. Luis Aragonés, que esa temporada había jugado seis partidos de liga, decidió tras la petición del club, retirarse como futbolista e iniciar su carrera como entrenador. Sustituyó en el banquillo a Juan Carlos Lorenzo en la décima jornada liguera. Esa primera temporada, el Atlético, vigente subcampeón de Europa, disputó la Copa Intercontinental ante Club Atlético Independiente de la ciudad argentina de Avellaneda, debido a que el Bayern de Múnich rechazó disputarla por los problemas políticos acontecidos en Argentina. El Atlético se proclamó campeón mundial, siendo el único equipo europeo en lograrlo sin haber sido previamente campeón de Europa. En 1976 ganó la Copa del Rey, que sustituía a la Copa del Generalísimo, y en 1977 ganó su única liga como entrenador. Al finalizar la temporada 1977-78, abandonó el banquillo rojiblanco, aunque en la temporada siguiente entrenó al equipo temporalmente entre las jornadas 6 y 9. En la temporada 1979-80, volvió a entrenar al Atlético, aunque los malos resultados no le permitieron finalizar la temporada. La temporada 1981-82, entrenó por primera vez fuera del club rojiblanco al fichar por el Betis, aunque solo estuvo en el banquillo verdiblanco la primera jornada de liga. La temporada siguiente 1982-83, retornó al Atlético de Madrid, permaneciendo cuatro temporadas completas entre 1982-1986, logrando en la temporada 1984-85 la Copa del Rey y el subcampeonato en liga, y la siguiente, la Supercopa de España y el subcampeonato en la Recopa de Europa. La siguiente temporada 1986-87, dirigió al equipo de nuevo en la segunda mitad del campeonato, tras el cese de Martínez-Jallo. En la temporada 1987-88, el FC Barcelona se hizo con sus servicios a partir de la jornada quinta de liga, sustituyendo a Terry Benables. Luis Aragonés consiguió sacar al equipo de las últimas posiciones, llevándolo al sexto puesto y logrando ganar la Copa del Rey. Dos años más tarde en la temporada 1990-91, dirigió al Español de Barcelona. En la temporada 1991-92, regresó de nuevo al banquillo del Atlético de Madrid, con Jesús Gil en la presidencia. Permaneció dos temporadas, logrando en su primer año, el título de Copa del Rey ante el Real Madrid en el Bernabéu. La temporada 1993-94, fichó por el Sevilla, con el que consiguió buenos resultados en las dos temporadas que permaneció en el equipo. En la temporada 1995-96, es contratado por el Valencia, donde permaneció otras dos campañas, obteniendo el subcampeonato de liga en su primera temporada. La temporada 1997-98, dirigió al Betis por segunda vez en su carrera. La temporada 1999-2000, se hizo cargo del Real Oviedo, y la 2000-2001 dirigió al Mallorca con el que logró el récord de puntos, igualando el mejor puesto histórico del club en primera división, con una tercera posición que le dio acceso a disputar la única participación del cuadro balear en la Liga de Campeones. Con el Atlético de Madrid en segunda división, y tras una temporada en la que el club rojiblanco se quedó a las puertas del ascenso, el entonces presidente Jesús Gil, contrató a Luis para la temporada 2001-2002, para devolver al equipo a primera división. El entrenador, debutante en la segunda división, consiguió el objetivo, concluyendo primero el campeonato y retornando al Atlético a la elite del fútbol nacional. La siguiente temporada, la 2002-2003, dirigió al equipo en primera división y consiguió mantenerlo en los primeros puestos. En la temporada 2003-2004, regresó al banquillo del Mallorca, consiguiendo la permanencia del equipo y alcanzar los octavos de final de la Copa de la UEFA, siendo el conjunto Bermellón, el último club español que dirigió antes de ser nombrado seleccionador nacional, el 1 de julio de 2004. Luis Aragonés dirigió un total de 757 partidos en primera división. Tras cuatro años como seleccionador nacional de España entre 2004 y 2008, tras proclamarse campeón de Europa en 2008, y forjar las bases de la selección española más exitosa de la historia, dejó el cargo para fichar por el Fenerbahce turco por dos temporadas. Sin embargo, en junio de 2009, decidió rescindir el contrato con el Club de Estambul, el cual le vinculaba hasta 2010. El 29 de septiembre de 2011, Lorenzo Serra Ferrer, le ofreció la oportunidad de dirigir al Mallorca de nuevo, pero este declinó la oferta. Finalmente anunció su retirada en diciembre de 2013, aunque posteriormente matizó que si le ofreciesen volver a entrenar, se lo pensaría. Su debut como seleccionador nacional, fue el 18 de agosto de 2004 en Las Palmas, en un partido amistoso con victoria por 3 a 2 ante Venezuela. Debutó en partido de competición oficial el 8 de septiembre de 2004 en Zénica, con empate a domicilio 1 a 1 ante Bosnia, correspondiente al primer partido de clasificación para el Mundial de 2006. España concluyó la fase clasificatoria como segunda de grupo, a dos puntos de Serbia, clasificándose para la cita mundialista tras imponerse en la repesca ante Eslovaquia. El Mundial de Alemania 2006, es la primera fase final que dirigió. España comenzó levantando grandes expectativas, tras la vistosa goleada 4-0 a Ucrania del primer partido, y su posterior clasificación con pleno de victorias y como primera de grupo a los octavos de final. Finalmente el cruce inesperado de octavos con la veterana Francia de Zidane, segunda de su grupo y a la postre finalista del Mundial, fue un obstáculo insalvable para la todavía poco experimentada selección de Luis Aragonés. Tras un inicio adverso en la fase de clasificación de la Eurocopa 2008 con las derrotas a finales de 2006 en Belfast ante Irlanda del Norte, y en Estocolmo ante Suecia, la prestigiosa victoria por 0-1 ante Inglaterra en Old Trafford, del 7 de febrero de 2007, cambió la inercia, dándose inicio a los 35 partidos invictos, que constituyen el récord histórico de imbatibilidad de una selección nacional. En los restantes 10 enfrentamientos del grupo de clasificación, se consiguieron 9 victorias, entre las que destacan los dos enfrentamientos clave ante Dinamarca, en la ida del 24 de marzo en el Bernabéu con victoria por 2-1, y en la vuelta del 13 de octubre en Arus 1-3, que dejaba encarrilada la clasificación para la Eurocopa y que es considerado como el partido del inicio del tiki-taka, tras la culminación de una jugada de 27 pases, que acabó en gol de Ramos. España se presentó en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, una vez más como una clara favorita, tras obtener el pase a la fase final del torneo continental como primera de grupo y las dos victorias consecutivas en los amistosos de preparación del torneo, ante dos campeonas mundiales como Francia e Italia. La selección de Luis Aragonés, quien había avanzado su no continuidad en el cargo tras la disputa del campeonato, quedó encuadrada en el grupo de, junto a Suecia, Grecia y Rusia. En el debut contra Rusia consiguió imponerse por 4-1 con 3 goles de Villa y 1 de Fabregas. En el segundo partido contra Suecia ganó 2-1 con goles de Torres y Villa. En el último partido contra Grecia, se ganó por 1-2 con goles de De la Red y de Guiza, logrando la clasificación a la fase de eliminatorias como primeros. El cruce de cuartos de final, ante la por entonces vigente campeona mundial Italia, marcó un punto de inflexión en la historia de la selección española. España eliminó a los italianos en la tanda de penaltis 4-2, tras el 0-0 del tiempo reglamentario y la prórroga. En esa tanda sobresalieron dos nombres, Iker Casillas que detuvo dos penaltis y Cesc Fabregas, que marcó el quinto y definitivo penalti, que clasificaba a España a semifinales. En semifinales se impusieron por un contundente 0-3 a Rusia, con goles de Xavi, Guiza y Silva. En la final disputada en el Ernst-Happal de Viena ante Alemania, vencieron 0-1 con gol de Torres, logrando España tras 44 años, el campeonato continental por segunda vez en su historia. Luis Aragonés devolvió a España a la senda del orgullo, conquistando la Eurocopa de 2008 en Viena ante Alemania, con un sello de identidad reflejado en ese tiki-taka que prolongó del bosque con el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de Ucrania y Polonia. También Luis es un mito para los atléticos, dado que con los rojiblancos jugó 360 partidos y marcó 160 goles, siendo el máximo goleador de la historia del club, ganando tres ligas, dos copas del generalísimo y estando a punto de ganar la Copa de Europa, marcando ante el Bayern Múnich el gol rojiblanco en la prórroga. Y como técnico o el apodado sabio de Hortaleza, lo fue todo al ganar desde el banquillo del Calderón una liga, tres copas del rey, una supercopa de España y una copa intercontinental. El 25 de noviembre de 1990, cuando debutaba Di Stéfano en el banquillo del Real Madrid, en un partido de liga ante el Betis, tras destituir Ramón Mendoza a Ayon Tosac, apareció Luis Aragones en portada y en contraportada del diario AS ofreciendo una entrevista firmada por Manuel Sarmiento Birba. Luis en ese momento era el técnico del español, pero pese a ello, se sinceró y expresó sin tapujos un sentimiento en ese momento de su vida profesional. Entre otras cosas declaró, este es el tercer tren que tengo en mi vida con el Real Madrid, y esta vez no voy a perderlo. Voy a luchar a muerte por ser el entrenador del Real Madrid. Nunca he sido campeón de Europa y quiero serlo. Aunque Luis Aragonés comenzó en el Madrid en 1958, no llegó a debutar con los blancos en partido oficial, y se desvinculó para siempre del Madrid. En 1988 Mendoza intentó contratarle, cuando empezó a ver que Ben Acker y su discurso ya no calaba igual en aquel Madrid de la Quinta del Buitre, que se estrellaba un año sí y otro también en la Copa de Europa. Unos flecos de última hora cuando estaba casi todo cerrado impidieron a Luis cumplir su deseo de estar en el Madrid con todos los honores. Y en 1990 le llegó la que fue su última bala fallida con los blancos. Mendoza llegó a ofrecerle al español unas condiciones únicas, le vendía a Parra, fino centrocampista que había jugado en el Betis, el Atlético y el Madrid, tasado en 40 millones de las antiguas pesetas, y dos participaciones gratuitas en el trofeo Ciudad de Barcelona, que siempre llenaba Sarría cuando iban allí los blancos. Julio Pardo, presidente Periquito, se descolgó pidiendo a Mendoza 300 millones de pesetas. Luis replicó en la entrevista, voy a cumplir con el español hasta el último día. En el Barcelona me quedé en el paro por defender a los jugadores. Soy honesto y lo seré con el español. Pero ya le he dicho al presidente que no voy a ceder en esta ocasión. Voy a luchar a muerte por entrenar al Real Madrid. No es humano que me impidan alcanzar una aspiración que llevo dentro desde hace muchísimos años. Es algo así como volver a mis raíces. El 1 de febrero de 2014 a las 6 y cuarto de la mañana, falleció a causa de leucemia. Fue enterrado el 2 de febrero en el cementerio de la Paz de Tres Cantos, y su funeral contó con la asistencia de numerosos futbolistas, entre los que se encontraban Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sesfabregas o Carles Puyol. Desde su fallecimiento, la afición del Atlético suele corear su nombre en los partidos del conjunto rojiblanco. Sin duda a Luis Argonés puso la semilla de los éxitos futuros de La Roja, un combinado que hizo historia en el mundo del fútbol entre 2008 y 2012, con un Mundial y dos Eurocopas.